Luna TV presenta la de hoy con el periodista José Disla. Saludo, en La Vega, la propietaria de un prostíbulo acaba de propiedad de tres impactos de bala a un menor de 14 años de edad. Hablamos con ella y dice lo siguiente, veamos. Tú le diste un disparo, pero tú le diste un disparo, ¿verdad? Tú le diste un disparo. Tres disparos. Pero supuestamente era que te iba a atracar. Pero dicen que no. Dicen que no. ¿Qué tú esperas hoy? Si él entró a mi negocio a atracarme. Si te va a conducir a medida de cohesión, ¿qué tú esperas en el pie de hoy? Ah, que imagínate, para adelante, porque él entró a mi negocio a atracarme con una copeta casera y yo fui más rápida que él. No es el primer intento que él ha hecho sobre mí para desarmar y quitarme mis pistolas. Él conoce que le tiraste de un disparo, ¿se fue que se le pegó? De tres. Dos se le pegó. ¿Entonces fue al negocio tuyo? Se voló después que estaba cerrado a sorprenderle.